Muy buenas tardes, bienvenidos al Parque Explora. En estos momentos nos vamos a disponer a entrar a la caja conocida como Física Viva. Como tal, la caja está dividida en dos niveles. En ella nos vamos a encontrar seis zonas. En primer lugar, aquí a mano izquierda, vamos a encontrar con la zona que se llama óptica. Está dedicada a todo lo que tiene que ver en cuanto a la visión. En esta se conoce como patrones de vida o formas de vida. En la cual lo que nosotros mostramos es las diferentes figuras geométricas que se dan en la naturaleza y por qué es que se dan. En esta se trata de mostrar todo lo que está relacionado, por ejemplo, con la electricidad, el magnetismo, el plasma. En el segundo nivel, ¿qué nos vamos a encontrar? Vamos a encontrar dos zonas de color naranjado. Lo que tenemos son dos zonas de movimiento. Tenemos competencias contra animales, medidas de calorías quemadas en una carrera, la velocidad en la cual expulsamos un balón cuando le pegamos. Y al fondo, como tal, la zona amarilla es conocida como viendo con el sonido. Es una experiencia en la cual tenemos un laberinto totalmente oscuro y la intención es ubicarnos por medio del sonido como si fuéramos murciélagos. Todos, sin importar la edad, tenemos unos conocimientos como tal que somos los que hemos desarrollado durante toda la vida. Pero a la hora de venir acá y que te expliquen, el conocimiento varía o se adecuó un poco a la información que te están transmitiendo. Bueno, la importancia que tienen los espacios para la enseñanza de la física es que estamos acostumbrados en los colegios o incluso en la universidad a una clase, a un tipo de clase o enseñanza muy catedrática, en la cual el profesor copia y el conocimiento es para él. No se trata mucho, digamos, de explicarle a los alumnos en qué consiste cada experiencia o cada actividad que nos explique. En esta zona como tal, podemos ver la física de manera práctica y la podemos entender mejor. ¡Suscríbete al canal!